¡Adiós! Tiene la carita llenita de ritos Tiene la cabeza como una azucera Corre catapum, catapum, busca el ritos Corre catapum ¡No! ¡Se juega! ¡Que no se quita clara! ¡Que no se me pivó! ¡Que bonita la cara cañe! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a verlo! Tu niño de esos entrañas, la mujer de bruñe y después de baja, el niño era gitano, como era de Jerez, dormido, dormido, te quedes. Música 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 Música